Le pedí a Don Francis cantar en el cierre y Don Francis le dijo que no, porque este escenario dijo que era para grandes artistas y a él le cerró la puerta. Y él estaba animador, pero mire estas imágenes, por favor, atención con esto. Ahí está, corregir. No lo voy a dar a un toque, todo está ahí, está un poquito más de ahí. ¡Una bomba! ¡Dos Francisco! ¿Cómo estáis? Hoy desperté en la mañana besando, que tenía un año muy bonito, existencialmente, me sentó fantástico. Y pensé una idea, ¿qué le parece que yo cante en el cierre de la Teletón? Me parece extraordinario. ¡Una genial idea! Pero no va a poder ser. La Teletón ya está cerrada desde mucho tiempo. Pero dos Francisco, usted hace y deshace lo que quiere, porque usted es el rey, no es Francisco. Los chocos de ahí son artistas internacionales los que vienen a hacer lo que es Romeo Santos y Enrique Iglesias. Yo te creía que yo podría cantar con ellos, pero no veo difícil. ¿Cree que Romeo Santos canta mejor que yo? Yo te conozco mucho, me colaba. Ah, tan cerca de tus besos, ah, ah. Imagínese esa canción de Machacán. Yo no me quiero meter. Y con todo respeto. Son artistas de la teoría mundial. ¡Réte los teléfonos! Jorge, permiso. Quiero proponerte una canción. Ven a mí, por el que estás sufriendo. ¡Vamos! Yo estoy loca, o sea, estas tías me han querido sacar la gorra. Y yo sin mi gorra no lo sé nada. Lo que pasa es que tengo